Tu amor está completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me partiendo hacia el occidente Me clava de refer Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río frío Como el agua del río Oh caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrilla Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río frío Frío Como el agua del río Frío Oh caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera ser un palito Y encender Hasta que quieras tú Frío, frío Como el agua del río Oh caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Es frío, frío Como el agua del río Oh caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Mi bien Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Es frío 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 Ay, ay, ay Frío Muy frío Frío, frío Como el agua del río Oh caliente Como agua de la fuente Como un beso que calla Y se enciende Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Gracias Gracias